Sean bienvenidos a otro video más de noticias anime, hoy tenemos mucho que ver, así que empecemos de una vez Una filtración reciente aseguró que la temporada final de la pasión al anime de Dr. Stone Estudiará durante el periodo de invierno de 25, o sea de enero a marzo, con el título de Dr. Stone Science Future No obstante, cabe señalar que la producción ya confirmó previamente que cada temporada final tendrá una duración de 3 cores, es decir, 3 trimestres, pero cada uno será emitido de forma separada Tras la emisión del episodio final, se anunció que la pasión al anime del manga Senpai wa Otohokou Tendrá una secuela en la forma de un largometraje que continuará con la historia vista en la serie El comunicado listó que el estreno está programado para el 14 de febrero de 2025, en los fines de Japón Mientras que el equipo de producción se mantiene sin cambios El inminente enfrentamiento entre Bofurin y Kiel ahora tiene una fecha oficial El nuevo video promesional del anime Queen Breaker confirmó que la segunda temporada llegará en abril de 2025 Castlevania Nocturne se trasladó a lo largo de la línea familiar Belmont hasta llegar a Richard Quien apareció por primera vez en el videojuego Castlevania Rondo of Blood En 1993, más de 30 años después, se está preparando para intensificar la acción en la temporada 2 de Castlevania Nocturne La cual Netflix ha programado para asionarse en enero de 2025 Un comunicado de prensa informó que el manga Chototake Ai Ga Omoi Dark Elf Gaisekai Kara Oikakete Kikita Tendrá una pasión al anime que se estrenará en algún momento del año 2005 en Japón Pero señalar que, aunque la obra nació como un dohinchi para adultos Eventualmente se convirtió en una obra serializada que se publica a través de un servicio oficial y no de forma independiente Sinopsis Tsunohara Hinata pensaba que derrotar al señor demonio y volver al instituto en Japón Marcaba el final de sus aventuras en otro mundo Pero cuando Maribel, su primera y más ferviente aliada del reino mágico, le sigue a casa Su vida cotidiana da un giro fantástico Apenas un mes después de su regreso, Maribel, una elfa oscura con un amor apasionado y ligeramente obsesivo Declara que están destinados a estar juntos para siempre Ahora, Hinata debe navegar por los pasillos del instituto mientras convive con una novia mágicamente celosa Que lleva el enamoramiento escolar a un nivel completamente nuevo En el sitio oficial para participar al anime del manga Hana Wasaku Shura no Gotoku Se reveló el primer video profesional del proyecto El video confirma que el estreno está programado por la temporada de invierno de 25 O sea, de enero a marzo en Japón Sinopsis Hana vive en la pequeña isla de Tonakajima De 600 habitantes Y le encanta leer a los niños de la isla Mizuki, la presidenta del club de radiodifusión de la escuela Se da cuenta del talento de Hana para atraer a los demás a través de sus narraciones Y le invita a unirse al club A medida que Hana se embarca en ese nuevo viaje Experimenta muchas primeras veces con los miembros del club de radiodifusión Profundizando aún más su amor por la lectura La arquidiocesis de León, México Emilió un comunicado oficial Tras la celebración de una boda en el templo expiatorio del sagrado corazón de Jesús En la que los novios y algunos invitados Asistieron caracterizados como personajes de los caballeros del soviaco El hecho ocurrió el pasado sábado 5 de octubre Desaltó una serie de reacciones en redes sociales y en la comunidad religiosa Quienes expresaron su preocupación por la dignidad de los espacios sagrados y los sacramentos En su comunicado titulado Sobre la dignidad de las celebraciones litúrgicas y los espacios dedicados al culto La arquidiocesis recordó la importancia de los sacramentos Y destacó que estos trascienden y deben ser tratados con dignidad El mensaje, dirigido a sacerdotes, la vida consagrada y fieles de la arquidiocesis de León Subraya que los templos consagrados para el culto son lugares sagrados Por lo que se pide a los asistentes que ingresen vistiendo adecuadamente La respuesta de la arquidiocesis se produce tras la viralización de imágenes y videos de las buenas redes sociales Que generaron tanto críticas como apoyo entre los internautas La comunidad católica local ha tenido reacciones diversas ante el incidente Y muchos fieles han expresado su malestar Solicitando medidas más estrictas El reconocido autor del manga Nanachi, creador de Irenai de Nagatoro-san Ha causado revuelo en redes sociales tras compartir una curiosa imagen en su cuenta oficial de Twitter En la fotografía, que rápidamente se volvió viral Se pueden ver varias monedas japonesas acompañadas de una moneda de 2 pesos mexicanos Un hecho que sorprendió tanto a sus seguidores como en el propio mangaka Junto a la imagen, Nanachi escribió el siguiente mensaje Con pleno bebida en la máquina despedidora Y me salió un cambio sospechoso La segunda temporada de Blue Lock Una de las series más populares de deportes en la actualidad Ha generado una fuerte ola de críticas negativas después de la emisión de su episodio más reciente Los fanáticos han expresado su decepción en redes sociales Singalando que la calidad de la animación ha disminuido considerablemente Según las opiniones de los espectadores Uno de los problemas más recurrentes es el exceso de fotogramas estáticos Donde los personajes carecen de movimiento y solo se observan acercamientos de cámara con mínima acción Este abuso de imágenes estáticas ha hecho que a muchos fanáticos Comparen la calidad actual de la animación con otras series de fútbol Destacando que, en su opinión, otras japonesas como Aohashi Han logrado aún un mejor resultado visual Con el estreno del segundo episodio de Dragon Ball Daima También se nos presentó el opinión oficial El cual muchos lo consideran una carta de amor al Bangaka El creador del universo Dragon Ball Y el cual además cuenta con un mensaje oculto que rinde homenaje al señor Toriyama El detalle se da precisamente en la frase que dice en su traducción al Romaji Yume wa Toridori na yamanai akirame nai Siendo que como se puede ver entre algunas de las palabras se encuentra en el nombre completo del autor Además, al ser esta la parte más lenta de la canción Muchos fanáticos lo tomaron como un claro mensaje de despedida para Akira Toriyama Por otro lado, también se confirma que este mensaje fue adrede Ya que en la versión japonesa, al ver los subtítulos Estos están escritos de la misma forma Este año 1994 marca el décimo quinto aniversario del lanzamiento de la popular novela visual Stain's Gate Y para rememorar este hito La desarrolladora Mage Ha presentado una serie de iniciativas para celebrar con los fanáticos En de las más destacadas, recientemente Se lanzó un video especial que recorre toda la trayectoria de la franquicia De su lanzamiento original en 2009 Pasando por sus spin-off y la entrega Stain's Gate Zero Hasta el remaster Stain's Gate Elite Lo más intrigante del video, sin embargo Es su conclusión Ya que contiene un mensaje para los fanáticos Stain's Gate continuará Inmediatamente después, el video termina con el sonido de un teléfono sonando Dejando a los seguidores con un enigmático teaser Sobre lo que podía venir en el futuro de la franquicia Las waifus de la segunda entrega del videojuego Fairy Tail Han emocionado encaricidamente a los fans Por el anuncio de una colaboración que se estará dando Cuando éste se estrene en diciembre de este año Y que tiene le protagonistas a una de las franquicias más importantes En el mundo de los videojuegos Atelier Ryza En recientes horas, la desarrolladora de ambos Koi Tecmo hizo oficial el anuncio Que permitirá que las reconocidas waifus del universo de Fairy Tail Como por ejemplo Elsa Scarlet o Lucy Heartifilia Se vistan como la hermosa Ryza Durante la más reciente edición de la New York Comic Con Se anunciaron los ganadores de los prestigiosos premios Harvey Que destacan las mejores obras en cómics y arte secuencial Este año, el manga Nungion Mechi de Ryoko Kui Se llevó el galardón a Mejor Manga En representación de la autora, el editor Thomas McAllister Fue el que recibió el premio y compartió un mensaje de Kui Que mencionó que este reconocimiento la inspira y motiva Mientras trabaja en su próxima serie Un cómico de prensa informó que el manga Nande Kokoni Sensei Ga Finalizará en la edición del próximo 22 de octubre De la revista Weekly Young Magazine Con esto, la obra llega a su conclusión Tras 7 años en serialización Aunque en realidad estuvo 4 años suspendido La obra entró en suspensión indefinida a mediados de 2020 Cuando el autor Soborou Anunció que debía detenerse temporalmente debido a problemas de salud Como problemas en los oídos Y el empoderamiento de la tendinitis Posteriormente, en 2022 Renudó su activación en la serialización de Love and Peace En la Mondri Shonen Magazine Pero debido a problemas de agenda Nande Kokoni Sensei Ga Permaneció en pausa hasta agosto de este año A pesar de que han pasado 3 años Desde la conclusión del manga original de Solo Leveling La obra continúa cosechando reconocimientos Recientemente fue ganaronada Con el gran premio en los World Webtoon Awards Un evento que se celebró a finales del mes pasado Según un reporte de The Korea Times Este premio fue parte de la primera edición de los World Webtoon Awards Una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur Junto con las agencias de contenidos creativos de Corea Este nuevo calardón buscó fortalecer la presencia global de los Webtoons Una de las exportaciones culturales más importantes de Corea del Sur La comunidad de fanáticos de Dam the Damth Ha descubierto que la pasión al anime está siendo censurada en su emisión en China Lo que ha generado una ola de comentarios en redes sociales Las capturas que circulan muestran que el personaje más afectado por esta censura Es Seiko Ayase La abuela de la protagonista Quien a pesar de tener la apariencia de una mujer de 20 años Ha sufrido importantes modificaciones en la versión transmitida en plataformas chinas El cambio más evidente es la eliminación de su cigarro Que ha sido reemplazado por una paleta Además, su atuendo que originalmente dejaba al descubierto parte de su escote Ha sido completamente modificado para cubrirlo por completo En qué tipo de censura no es una novedad en China Donde la regulación estricta de los contenidos emitidos en la plataforma como Bilibili es habitual Sin embargo, esta adaptación en particular ha captado la atención de los internautas Debido a la forma en la que se han aplicado los cambios Aunque en muchas ocasiones la censura en China suele volverse tendencia Y algunos usuarios aprovechan para crear ediciones falsas que se viralizan rápidamente Esta vez la censura de Dam the Dam es completamente real Usuarios chinos también compartieron otra escena alterada en la que Momo Ayase, la protagonista Es abducida por extraterrestres En la versión original, Momo es mantenida cautiva vistiendo solo su ropa interior Pero en la versión censurada aparece usando ropa deportiva que cubre casi todo su cuerpo Actualmente se está emitiendo la apasionada serie live action del popular manga Con todo esto, aquellos que estaban pendientes de live action estuvieron esperando por el segundo episodio Especialmente porque adaptaría la escena en donde se toman las medidas de Malen Kitagawa Que se presenta en la casa de Wakanda Gojo y se quita de toda la ropa Quedándose en traje de baño Para que la toma de medidas sea totalmente exacta Esta escena fue mostrada en el segundo episodio de la pasión al anime Hace más de dos años Y fue definitivamente lo que colocó a Sonobis Kedol Wakoi Wosuru en los reflectores de la temporada Pues lamentablemente la toma de medidas tan solo duró un par de minutos A diferencia del anime donde fue la mayor parte del episodio Y omitió bastantes secciones que mostraban tanto a Malen Kitagawa atrevida y traviesa Como a Wakanda Gojo avergonzado y tímido Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales Y compartir el video si les gustó Este es ViserX y me despido Hasta la próxima